Hola a todos. Bueno, vamos a compartir un pequeño video de cómo nosotros podemos dar utilización a nuestra aplicación del Teams desde la pantalla del teléfono. Como verán ustedes, se visualiza aquí mi aplicación del Teams. Aquí también me aparece mi Office 365 y mi correo educativo. Pero lo que nos interesa en este mismo momento es cómo podemos estar compartiendo los archivos o cómo podemos estar alzando nuestras tareas desde nuestra aplicación del Teams. Como también, cómo podemos estar participando de una reunión. Algunas de las indicaciones que nos pueden dar o algunos de los consejos que podemos seguir para que se pueda trabajar desde la aplicación del Teams. Entro en mi aplicación y me lleva automáticamente a todos los equipos que yo tengo conformado dentro del teléfono y dentro de mi aplicación Teams. Vamos a entrar. Siempre aparece de esta manera. Aparece el nombre y luego aparece general. Hay que darle siempre clic encima del general para poder ir en el lugar. Lo primero que se visualiza dentro del teléfono son las publicaciones a que hace referencia a todo lo general que se desarrolla dentro del equipo. Sería en este caso dentro del equipo de servicios de maestras mochileras. Los comentarios, los chats, las reuniones figuran allí. Si a mí me gustaría saber o descargar algún documento que se haya tratado en alguna reunión anterior, me voy en archivo. En archivo ya me aparecen mis carpetas. También me aparecen algunas imágenes compartidas. También me aparecen todas las informaciones que han compartido los miembros de este grupo. Aquí tengo la opción de más. En el caso de que quiera trabajar en línea. Se habla específicamente cuando vamos a hacer alguna tarea, algún PowerPoint, alguna planilla Excel, se utiliza una de estas aplicaciones. También aquí me da la opción si quiero anclar un canal o copiar la dirección del correo. Volvemos otra vez a nuestro equipo. Aquí aparece una campanita que dice actividad. Como verán ustedes en la tercera conversación aparece un mensaje que está en color un poco más oscuro. Que es esta. En ese caso es porque ese mensaje todavía no se leyó. Las informaciones, cuando alguien comparte, cuando alguien responde algún comentario o va a haber alguna reunión, siempre aparece dentro de lo que es la campanita de las actividades. De la misma manera, si quiero entablar una conversación con alguna persona. Aquí ya me visualiza el nombre de las personas con quien yo tuve contacto. Entonces quiero hacer un chat y voy a poner el nombre de mi compañera. Voy a poner el nombre de Cecilia. Aquí automáticamente ya me figuran el nombre de varias personas que tienen el mismo nombre. Inclusive si yo no estoy encontrando a la persona con quien quiero entablar la conversación, le doy la opción de más y me va a ir apareciendo más. Entonces le doy la opción y me aparece ahí su correo electrónico, me aparece el ícono del chat, me aparece si quiero hacer con ella llamada, quiero hacer con ella otra o videollamada. Entonces lo que quiero es enviarle un mensaje a la compañera. Le escribo la palabra. Le envío. De la misma manera también aquí me aparece un micrófono. Si yo quiero en este caso enviarle un audio. Tiene que ser un audio breve, más de un minuto que acepta el chat. También si quiero compartir con ella alguna foto, tomar o enviar desde mi biblioteca o enviar algún archivo que sea un poco más pesado. Me dan las opciones de dónde puedo enviar. Como también si quiero enviar algunas imágenes. Ahí me aparecen los emoticones, las ubicaciones, todo así como figura muchas veces también en la parte del chat. Luego tenemos también la otra parte donde están las tareas o los calendarios que son exclusivamente para los que son propietarios del equipo. O sería en este caso como nosotros decimos el administrador de un grupo de WhatsApp que solamente les permiten y les dan acceso a esas personas. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero ahora en este momento trabajar? Lo que yo quiero es tratar de alzar dentro de mi equipo de servicios de maestras mochilera el documento que me pidió la profesora. En este caso va a ser nuestra tarea. Entonces voy a hacer clic encima de general y luego le voy a darle clic encima del archivo. Al darle clic encima del archivo automáticamente me figura hacia el lado derecho abajo un icono de color azul en círculo y me dice más. Cuando le doy opción encima ya me pregunta si voy a crear una carpeta o voy a cargar un archivo. Entonces, si todavía no tenemos creado una carpeta, lo que vamos a hacer es crear primeramente la carpeta. Creamos la carpeta. Vamos a esperar un rato que tengamos señal para que podamos hacer carpeta. Inclusive le voy a ponerle acá carpeta 1. Pongo mi nombre. Creo. Luego, quiero alzar la tarea que tengo que mandarle a mi profe. Aquí me dice compartir archivo en este canal. Le doy opción y voy a cargar una imagen. Lo que voy a hacer es cargar la imagen de la reunión anterior. Y cuando me aparece en verde, quiere decir que la imagen o el archivo ya está cargado. Siempre es importante volver a verificar si está dentro de nuestro archivo. Porque hay veces que no se cuenta con tanta señal, entonces no alza el archivo. Más aún si es pesado. Entonces, vuelvo otra vez a hacer la opción y verificar si mi archivo se ha cargado. De esta manera, entonces, la tarea que me solicitó la profe ya está dentro de mi carpeta, dentro de mi archivo. Y ya en cualquier momento ella puede verificar. Una de las recomendaciones muy importantes a la hora de estar entrando en línea para la reunión virtual son algunas de las sugerencias que sería bueno considerar para que pueda haber orden dentro de la reunión. Generalmente, en las reuniones ya se tienen en un PowerPoint todas las orientaciones a ser desarrolladas en el transcurso del tema. Cuando yo recibo la invitación, puedo unirme de varias maneras. Puedo recibir la invitación cuando se programa, cuando los que son administradores del equipo, los propietarios en este caso, la profe Janice, ella programa a través de su aplicación, a través del calendario, que sería en este caso donde se programan aquí con las nuevas reuniones. Entonces, nos llega, la invitación nos llega en el correo educativo y también nos llega en la aplicación Teams. Inclusive, cada media hora en el día en que va a iniciarse la reunión, va avisando a la persona, a la titular del correo o de la aplicación del Teams en este caso. Y después, cuando va a comenzar ya, cada un minuto va diciendo que la reunión va a iniciarse o que la reunión ya ha comenzado. Entramos de vuelta a nuestro equipo, vamos a General y lo que voy a hacer es unirme a la reunión que se está realizando. Vamos a poner un hipotético caso de que se está realizando en este mismo momento una reunión y yo quiero participar. Esta es la última reunión que nosotros habíamos tenido. Aquí figuran los comentarios y las reuniones anteriores. Entonces, le doy opción aquí y me uno a la reunión. Siempre es muy importante verificar los micrófonos si es que están encendidos o no, porque a veces, dependiendo de las aplicaciones que se tienen, hay aplicaciones que automáticamente ya me habilita al entrar en la reunión, ya me habilita el micrófono. En este caso el mío, tanto mi cámara como mi micrófono están desactivados. Me uno a la reunión y debo volver a verificar si mis micrófonos están activados o desactivados. Aquí me aparece que la cámara está desactivada, me aparece que el micrófono está desactivado y también tengo acá un parlante. Le debo dar clic encima de parlante para que pueda colocar mi dispositivo o mi teléfono móvil en altavoz para que pueda escuchar la reunión en altavoz. Si yo pongo dispositivo, solamente me da la opción para escuchar con un auricular, pero si le pongo en altavoz, puedo colocar el teléfono en algún lugar, puedo estar haciendo mis trabajos que están dentro de mi oficina o dentro de la escuela, o si estoy en mi casa, puedo estar haciendo alguna otra tarea y también participar y escuchar la reunión. Nosotros ponemos en altavoz para escuchar la reunión. Algo muy importante, en el momento en que la reunión se está realizando, de repente puede entrar una llamada telefónica. Por más de que nosotros no respondemos la llamada telefónica, automáticamente el audio queda a través en dispositivo, entonces debo volver a entrar aquí y volver a ponerle altavoz para que se pueda escuchar. Aquí también tenemos los tres puntitos o los tres íconos donde se visualiza totalmente lo que se puede hacer dentro de una reunión. Lo más importante, siempre dijimos que hay que mantener el micrófono abierto, el micrófono cerrado y solo abrirlo en el caso en que vamos a estar comentando o emitiendo alguna opinión, para lo cual también es importante utilizar en levantar la mano. Verán ustedes que en la pantalla de abajo, hacia el lado izquierdo, me figura la manito. La moderadora que está a cargo de la reunión verifica quién es la persona y le hace dar uso de palabra y ahí se puede opinar. También, terminado mi participación, tengo que volver a bajar la mano para que termine, porque si no bajo la mano se va a quedar ahí hasta que yo le baje la manito. Entonces puede ser que la persona que esté moderando la reunión pueda decir que estamos queriendo volver otra vez a hacer intervención, pero lo que había pasado es que nosotros nos habíamos olvidado nada más de bajar la mano. También me da la opción si quiero iniciar la grabación o si quiero compartir pantalla. Por A o B motivo, para volver a escuchar mejor las orientaciones que se dio en las capacitaciones, en las reuniones, yo inicio grabación y allí se comienza a grabar la reunión que se desarrolla. O si desde mi computadora quisiera compartir alguna proyección, si quiero compartir una foto, un video, un PowerPoint o la pantalla de mi teléfono como hace rato estuvimos trabajando. Entonces, elijo una de las opciones. Volvemos otra vez en la reunión. Volvemos de vuelta a la reunión, como dije. Y vamos a ver todo lo que ya tienen los elementos en el momento de utilizar la reunión. Otra de las recomendaciones muy importantes es que si nosotros vamos a activar la cámara para que se pueda visualizar el rostro de la persona quien está participando de la reunión, eso tiene un costo más elevado. Si yo desactivo mi cámara y solamente se visualiza la pantalla de mi perfil o solamente se muestra el perfil, como en este caso se está observando, entonces eso tiene menos costo. No es tanto. Aquí arriba también tenemos el ícono del chat. De repente es algo muy interesante que yo estoy escuchando en la reunión y quiero hacer una consulta, pero no puedo yo intervenir la reunión porque no puedo estar interviniendo cada rato la reunión. Entonces, escribo en esta parte mi inquietud o mi consulta para que la moderadora pueda estar leyendo el mensaje que yo estoy queriendo compartir o estoy queriendo preguntar. También si quiero verificar cuántos participantes tenemos en el grupo o quiénes son las personas, de dónde son, lo que están participando, entonces le doy clic encima de estas dos cabecitas con el que tiene el signo más. Y ahí ya me figuran los participantes del equipo. Me dice ver todo y aquí me aparece el nombre de cada persona, quiénes son integrantes del grupo y cuando las personas están unidas a la reunión, ¿cómo me doy cuenta? Al lado donde figura aquí esta partecita de color naranjada, siempre figura en color rojo cuando están participando de la reunión. Así yo me doy cuenta. Supongamos que una de mis compañeras nos está uniendo a la reunión, entonces busco el nombre de esa compañera, voy a buscar aquí de ella y me da la opción llamar para unirse. Entonces le llamo para unirse y automáticamente la persona recibe una llamada que tiene que aceptar para que pueda unirse en el grupo de la reunión. Una vez recibida todas las orientaciones terminadas, nuestras reuniones virtuales o nuestras capacitaciones, es muy importante salir de la reunión. ¿Y cómo se sale de la reunión? Tocando el ícono donde figura el teléfono en el cuadrado rojo. Si nosotros no hacemos ese procedimiento, nuestro canal sigue abierto, nuestra reunión sigue abierto y va a ir consumiendo todo el saldo que tiene la persona, como también se va a ir escuchando lo que hace esa persona en el caso de que tenga su micrófono abierto. Entonces, lo que debo de hacer es terminar la reunión, haciendo clic encima del rojo. Y ahí salgo de las reuniones que se mantuvo en el transcurso del día, dependiendo de cuántos equipos o de cuántos, de, 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 en cuántos equipos están perteneciendo los compañeros. Así como se visualizó generalmente, a veces tenemos más de un equipo. Puede ser el equipo de la institución o el equipo de la supervisión, el equipo desde el nivel central. Entonces, siempre se tiene que apagar para que pueda terminar nuestra reunión.